Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales. Muchísimas gracias a cada una de las firmas comerciales que hacen lo posible para que yo me vea un poco más elegante. Y continuamos con la reflexión de Goyo Prieto. Le preguntamos qué pensaba acerca del resurgimiento de Copacabana y esto nos dijo. Copacabana, la esplendorosa, el retorno de la más grande del Carnaval de Corrientes, la que irrumpió en la fiesta del Carnaval allá por 1960, la abanderada de las comparsas. Se tomó un tiempo para descansar y para dejar los lauros a las otras comparsas y agrupaciones, pero volvió y volvió por el buen camino, volvió por la buena senda. Un gran trabajo de taller, un gran trabajo de diseño, coreografía, y vestuario. Copacabana está de vuelta y está en la lucha. Copacabana va a deslumbrar de ahora en adelante porque está empezando un camino que seguramente la va a convocar, como siempre, a los mejores momentos de la fiesta del Carnaval. Copacabana, fueron grandes anfitrionas de aquella invasión que llegó desde el mar. México y la Costa Rica, como Venezuela y Colombia sabrán. Hacer sonar sus tambores, un ritmo de salsa, bachata y merengue, con una lumbina para festejar la misión sin igual. Esto sí que es una fiesta, yo te invito a vivir, la misión en el Caribe, que hoy se vuelve carnaval. Esto sí que es una fiesta deslumbrante y soberana, una fiesta estretorosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!